En la comunidad de Laguna de Sánchez, en la Sierra de Santiago, se respira el luto y la tristeza. La tragedia que la tarde del martes cobró la vida de los hermanitos Juanito y Renata, de 3 y 5 años, mantiene consternados a los poco más de 350 habitantes de este lugar. Tristes porque estas tragedias, ya tenemos un año de que estamos pasando estas tragedias por lo de los incendios. Se ahogaron el año pasado dos muchachos y llora estos dos niños que se quemaron. Todos recuerdan los momentos dramáticos, cuando las llamas envolvieron parte de la vivienda, un cuarto de madera y láminas que servía como bodega y donde los niños estaban jugando. Sí, quedaron atrapados y le decían a la abuelita, la abuelita estaba con una manguera echándole un chorrito de agua y los niños le decían, mamá, mamá, que lo ayudara a sacar el niño, la niña, la mamá, la abuelita nunca lo vio. Todo ocurrió en un instante y nadie pudo hacer nada. En 10 minutos estaba toda la comunidad aquí. Fue muy, sabemos que fue una cosa muy rápido. De repente, no sé, en 10 minutos la tabañita estaba totalmente incendiada. Las autoridades realizan las investigaciones. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia, a través del Ministerio Público, realiza las investigaciones correspondientes y espera los peritajes para conocer la causa del siniestro que acabó con la vida de estos dos pequeñitos. El miércoles, los restos de los niños fueron sometidos a pruebas de ADN. Es factible que en el transcurso del jueves y viernes, los cuerpos de Juanito y Renata sean traídos hasta esta comunidad de Laguna de Sánchez, donde sus familiares y vecinos los esperan para los servicios funerarios y darles finalmente el último adiós. Luego de la tragedia de los dos hermanitos, la comunidad de Laguna de Sánchez, en Santiago, se encuentra consternada. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez. Una tragedia y esta comunidad se ha visto castigada, castigada también por varias otras tragedias y situaciones adversas en los últimos meses. Aquí un recuento. A lo largo de los últimos meses, la tragedia y las situaciones adversas han castigado al poblado de Laguna de Sánchez, en la parte alta del municipio de Santiago, Nuevo León. Lo de los incendios, se ahogaron el año pasado dos muchachos y llora estos dos niños que se quemaron. ¿Por qué estará pasando esto? Ay, pues no sabemos. En realidad no sabemos qué será esto. Sin dejar de lado la pandemia del COVID-19, los incendios forestales han afectado la vida de los pobladores, aunado a las tragedias que se han registrado recientemente, como la muerte de los dos niños en el incendio de una casa. Heriberto Sánchez Calderón, jueza auxiliar en este poblado, recordó el incendio forestal de 2021. El año pasado la quemazón, que estuvo muy fuerte, que empezó desde los límites de Coahuila y Nuevo León, y pues también a raíz de eso, el año pasado se creció el río, porque el agua cuando llueve no hay donde detenerse, no hay vegetación donde se detenga. En agosto de 2021, dos menores de 11 y 15 años murieron al ser arrastrados por la corriente de un arroyo y en marzo pasado, otro incendio forestal de grandes dimensiones afectó a este poblado. Se los topó la avenida en el cañón, los tumbó las motos y se ahogaron. Y este año, pues volvió el incendio, otro incendio por este otro lado, que empezó, salió hasta el puerto Genovevo, toda esta área, la ciénega, y ahora esta desgracia que nos está pasando con estas familias de aquí. Es así como transcurre la vida en esta comunidad en lo alto de la sierra, a 60 kilómetros de Monterrey, con imágenes de Jesús Bocanegra, Televiario Agustín Martínez.